Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 65-56 para este sábado 23 de julio. Supervisan nuestros sorteos delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, encuentren su punto Pagatodo más cercano www.pagatodo.com. Atentos, ganadores, su número es 5-8-8-6, 5-8-8-6, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, todo el fin de semana juegue Chance Legal, recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo, feliz tarde.